Ya está retransmitiendo en directo. Perfecto. Bueno, a los que no saldé, buenas tardes. Acá empezamos la primera oficina abierta, algo que ya habíamos hablado antes que íbamos a hacer. Ya tenemos gente que está acá con nosotros acompañándonos, gente que no conozco, nos vamos a conocer ahora. ¿Esta oficina abierta para qué la hicimos? Porque por ahí yo recibo muchos correos electrónicos preguntándome cosas que a mí me parecen obvias, como por ejemplo, ¿dónde es el curso? ¿Cómo hay que asistir al curso? Y hay explicaciones dentro de los mails que yo envío, explicando cómo es el curso, que en realidad no es un curso presencial, sino que es un curso que se puede descargar y todo eso es lo que les voy a explicar ahora para que después sigamos charlando. Porque vamos a distendernos, esto es una charla, yo estoy acá con una taza de té, quien quiera puede estar en Argentina con un mate, ahí veo que apareció alguien con una bandera de San Lorenzo, felicitaciones. Así que vamos a charlar, vamos a hablar del curso, vamos a sacarnos todas las dudas, pregúntenme lo que quieran. Atrás de toda esta cantidad de mail y de post que hay una persona física que soy yo. Para los que no me conocen y estén mirando, mi nombre es Marcelo Giles, yo soy un técnico, poseo una empresa y hice una empresa de instalación de sistemas de alarma y monitoreo, circuitos cerrados de televisión, automatizaciones y todo un montón de cosas que vienen acarreadas a lo que es la seguridad e inclusive el confort. Soy docente, estoy en mi último año, este año me jubilo, 25 años de docente de escuelas técnicas, gracias a Dios me jubilo este año, así que voy a tener un poco más de tiempo para estar acá. Mi función, les voy a contar un poquito por qué surge esto del curso de instalación de alarma. Porque yo vengo trabajando en los sistemas de alarma desde los 20 años, desde que los sistemas de alarma tenían dos zonas y se conectaban 20 magnéticos en dos zonas y cada vez que había un disparo no sabíamos dónde era, era para agarrarse la cabeza. Hasta ahora que tenemos las centrales microprocesadas, podemos dividir en mayor cantidad de zonas, podemos programar, decirle a la central que haga lo que queremos, inclusive hasta automatizar. Entonces, una de mis cosas era, habiendo instalado durante 30 años alarmas, sabiendo, digamos, creo que sé mucho de lo que es la instalación y todo lo que pasa, porque a veces recibo una llamada de un técnico que me hace algo y a mí ya se me viene a la cabeza cómo está la instalación y ya se me viene la solución enseguida. ¿Pero por qué? No porque es un genio, sino porque siempre lo hice. Siempre estuve instalando alarmas. Hasta el momento que empecé a estar, digamos más, en la parte de gerenciamiento porque así se los va a dar la empresa. Primero van a empezar haciendo todo lo que es la parte técnica, el que sea técnico, y después se va a dar cuenta que en un momento no puede estar más en la parte técnica y tiene que estar más en la parte gerencial cuando la empresa va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Digo, todo este manantial de conocimiento que uno fue adquiriendo. ¿Por qué no volcarlo a un libro? ¿Por qué no volcarlo a un curso? ¿Por qué no tratar de dar todos los secretos que uno fue sacando, que no están en los libros? Tratar de volcarlo a un curso para que muchas más personas puedan empezar en esto de lo que es los sistemas de seguridad y las instalaciones de alarma que yo creo que no tienen techo porque cada vez que va lanzándose un sistema de alarma nuevo va siempre haciendo algo nuevo y va integrándose con otras cosas. Controles de acceso, circuitos cerrados de televisión, cámaras IP, transmisión por internet y una nueva tecnología que está viniendo ahora. Entonces, es apasionante, realmente es apasionante. Uno pasa a estar a otro nivel de conocimiento cuando empieza a trabajar en lo que es sistema de seguridad. Y segundo, porque una vez que entraste en esto de lo que es sistema de seguridad, es muy difícil que te falte trabajo. Es muy difícil. Nosotros somos una empresa que empezamos con, yo empecé con un alicate y una pinza, ahora tenemos móviles, estamos haciendo monitoreo y no es porque yo sea una lumbrera, sino porque con el trabajo, con la constancia, la perseverancia, el estudio, sobre todo el trabajo, se logran las cosas que uno se plantea. No les quepa la menor duda. Se puede hacer. Se puede hacer. Así que en base a eso, en base a todo ese conocimiento, en base a todos estos, no solamente conocimientos, sino volcar las experiencias que uno ha tenido en el trabajo, hace que este curso se enriquezca en muchas partes. En definitiva, lo que voy a explicar ahora, en dos minutitos, porque después quiero que hablen ustedes. Esto no es un monólogo, sino que va a ser una charla. Me interesa saber cuáles son sus dudas, pero para tratar de no redundar sobre lo mismo, lo voy a explicar en cinco minutos. ¿De qué consta el curso de instalación de alarmas? Es un manual que empieza, que explica lo que es una alarma hasta las conexiones al final adentro de una central. ¿Qué es una alarma? ¿Qué tipos de sensores hay? Explicación de todos los sensores. ¿Qué tipos de infrarrojos hay? Porque no hay un infrarrojo para colocar, sino hay muchísimos tipos de infrarrojos para diferentes necesidades. ¿Qué tipos de sirenas? ¿Para qué se utilizan las sirenas? ¿Para qué se utilizan las centrales? ¿Cómo se conectan las centrales? Hasta que en el capítulo 5, vamos paso a paso, hasta que en el capítulo 5 se llama Manos a la obra, y ahí empezamos a explicar, a desglosar una instalación real, una instalación que se hizo real, paso por paso, desde las cañerías, desde los cables, la cantidad de pares, cómo se conecta cable por cable dentro de la central. ¿Dentro de la central? ¿De qué forma? De la misma forma que la hacemos en la empresa, anotando cable por cable, cómo se conecta. De la misma forma que nosotros hacemos las conexiones, está volcado ahí. ¿Cuál es la diferencia con otras cosas? Es que no es solamente un libro, sino que cuando vos o usted va leyendo el libro, dice ver video 1, ver video 2, ver video 3, y va entrando en una plataforma, en internet online, donde van a ir viendo uno por uno los videos que les esté mandando ver el manual. Entonces, de esa forma, van a estudiarlo. Van a verlo, y se van a ir a la plataforma y lo van a ver en el video. Un técnico trabajando, poniendo el cable, conectando la sirena, poniendo el teclado. Todo eso está filmado, editado, paso a paso, para que no tengan dudas cuando vayan a instalar o aprender a instalar un sistema de a lado. Eso es, por eso se llama curso, por eso no se llama ni libro, ni DVD. Es un curso completo, libro y videos. Y acá viene la parte importante, donde me preguntan, ¿cómo lo recibo? Si yo tuviera que enviar un libro físico, un manual físico, y un DVD, sería mucho más costoso, porque ustedes tienen que pensar que este curso llega a toda América y a España. Entonces sería muy costoso tener que enviarlo, sería mucho más caro para ustedes. En este caso, lo que ustedes reciben es un usuario y una contraseña que los deje entrar a un área de miembros, donde descargan todo el curso, el manual, donde descargan un manual que va como un bono gratuito de electricidad. Espectacular, es muy sencillo, es para atender electricidad. Porque esa es la temática del curso, que las cosas sean sencillas, porque donde las empezamos a complicar, la gente lo deja. Como yo soy docente y estoy acostumbrado a trabajar con chicos, sé que la mejor forma de que alguien tenga algo, entienda algo, es hacerlo sencillo. De nada vale pararse arriba de un estrado y empezar a hablar con palabras difíciles, y el que está enfrente hace así, dice que lo entiende y se va sin entender nada, porque me ha pasado muchísimas veces. Entonces lo más fácil es poder comunicarlo como lo estamos haciendo ahora, de esta manera sencilla, que podamos dar ejemplos sencillos, y que la diferencia que tengamos con un libro escrito es la parte de tutoría. O sea, lo que a lo mejor estamos haciendo ahora, cuando tienen una duda, después no sé si habrá alguien, sí, creo que está Marcelo Schepko, que compró el curso hace mucho tiempo, y él es de preguntar bastante, y que yo los pueda ayudar, que eso no pasa con un libro físico. Bueno, hay mil cosas más para decirle, pero seguramente van a surgir después, porque ya se fueron varios minutos. Me gustaría, si fuera posible, ir charlando un ratito con cada uno de ustedes, que podamos charlar todos, que ustedes se puedan presentar, que me puedan pasar, decir de dónde vienen y qué dudas tienen. Me encantaría que pudiéramos charlar, relajarnos y tomarlo como una charla de café. Así es.